Taylor Swift, acusada de hacer rituales satánicos en sus shows. Soy Vicente Montesinos, arrancamos. De nuevo, Taylor Swift fue señalada a hacer rituales satánicos en los conciertos de su The Era's Tour. Shane Lynch, cantante de Boys Own, fue la encargada de lanzar estos nuevos señalamientos. Shane dijo haber descubierto la fe del cristianismo gracias a un amigo y en declaraciones para el periódico irlandés Sunday World, dijo que varios artistas, entre ellos Taylor Swift, realizan rituales satánicos que para el público pasan desapercibidos, con elementos como capas, máscaras y ceremonias de fuego. Incluso hasta Taylor Swift, una de las artistas más importantes del mundo, ves uno de sus espectáculos y ella tiene dos o tres rituales demoníacos diferentes que tienen que ver con los pentagramas en el suelo, con todo tipo de cosas en su escenario, aseguró Lynch al Sunday World. Lynch agregó que ya no escucha géneros musicales como hip-hop para evitar los mensajes satánicos ocultos y lo que llamó una maldad oculta en ese tipo de ritmos. Taylor Swift suma varias acusaciones de presuntos rituales satánicos. En noviembre de 2023, Hank Kuhneman acusó a Taylor Swift de ser parte de una conspiración. El señalamiento lo realizó durante un sermón dominical en el que afirmó que Swift promueve la brujería y el satanismo y cuestionó por qué alguien querría apoyarla. Un mes antes, Candice Taylor, ex candidata republicana a gobernadora de Georgia, afirmó que Swift estaba influyendo en mentes inocentes para que se dejaran seducir por el lado oscuro de la espiritualidad. Estas acusaciones fueron en respuesta a una publicación de Instagram de Swift, donde agradeció a los fans por su apoyo durante sus conciertos. Taylor Swift alarmó a sus fans tras aparecer enferma en Singapur. Sus seguidores estaban intranquilos después de que la artista se presentó enferma a un concierto perteneciente a su The Eras Tour el lunes por la noche. A través de un video, que comenzó a circular en TikTok, se ve a Swift, de 34 años, tosiendo y aclarándose la garganta mientras interpretaba la canción Delicat para la multitud. Espero que esté bien. Se puede escuchar un tono ronco en su voz, también parece más tranquila y reservada en sus movimientos. El espectáculo debe continuar una reina. Solo puedo imaginar lo agotador que debe ser estar de gira dando el 100% en cada actuación. Es increíble. Y Homegirl está luchando por su vida. Fueron algunas de las reacciones del público. Taylor Swift ha realizado tres conciertos más en Singapur y de ahí pasó a Francia para continuar su exitosa gira mundial en mayo. El 29 de mayo actuará en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid.